Bueno, estamos con el vencedor, el local de Sosa. Ganaste muy muy bien frente a un rival duro que te exigió, ¿no es cierto? Hacé una análisis de la pelea. No, era rival que se le podía ganar, pero era duro en el sentido que venía, venía, venía y me sé caminar y lo boxeé, bajando también, pero es mejor boxearlo. Sí, allá solamente recibiste un cruceo a derecha sobre el final de la segunda vuelta. Fue tropezón y fue mano también, pero fue mano, fue mano. Bien, venía a obtener tu mejor victoria frente a Kino, al que le quitaste el invicto, y ahora te encontraste con un rival totalmente distinto, un probador. Por ahí no era exigente, pero me tiré porque venía a boxear y, sí, a pelear venía más que nada. Bien, ¿cuáles son tus mejores virtudes arriba del ring y qué te falta mejorar para ser un boxeador más completo? ¿Qué te dice Walter? Yo antes peleaba más, me peleaba más a la corta y a medida de la pelea fuimos mejorando lo bocístico. Me sacó un poco mi hijo de los que podía boxear y tenemos las cualidades para boxear y boxeamos. Sí, cuando tuviste de boxear, boxeaste y cuando te exigió pelear también te metiste. Sí, sí, me gusta, pero también me gusta caminar. Y lo mejor que hiciste fue las combinaciones con los ganchos abajo para sacarle pie, ¿no? Sí, pero era duro, le metía y capaz que no tenía aire, pero capaz que las manos iban con fuerza y no se nosaba. Cerrás en forma exitosa, invicto al año. ¿Cuáles son tus objetivos para 2018? Ahora descansar y poner la primera manera de seguir entrenando todos los días, a la mañana, a la noche y si Dios quiere pelear por un título más adelante, con un poco más de pelea. ¿Tenés algún rival en vista? No, yo creo que en mi categoría es Super Gallo, estoy muchísimo. Ah, tenés que bajar. Me dio neta porque el chico no pudo bajar y es más, pese a 56, 600 para la pelea. Que puedo bajar, puedo bajar. En Super Gallo tenés a los Cusolitos, los Luque Castillo, son Flor de Nene, Aritule, Flor de Nene, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Todavía querés que estás crudo para eso? No, falta, falta, no. Somos conscientes que no, falta pelea más dura. Mientras tanto, seguís sumando a Victoria y te animás, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias para la noche, creo que sí que sigan muy bien. Gracias a ustedes por la noche y gracias. Bien.